Hola, soy Laura Quintana y quisiera presentarles mi último libro, Rabia, Afectos, Violencia, Inmunidad. En este libro me ocupo de pensar la complejidad de la rabia y cómo puede volverse distintos tipos de afectos, por ejemplo, formas de resentimiento, formas de odio, pero también una rabia politizada que le permite a los sujetos subalternizados que han padecido daños estructurales por mucho tiempo, a través de una complejidad histórica, cuestionar las condiciones del mundo que hicieron posible su padecimiento.